Oficiales de la policía capturan a uno de dos sujetos que minutos antes habían ingresado a robar en una vivienda del anexo al barrio La Primavera. Detalles con Jairo Castillo. En el barrio anexo a La Primavera, agentes policiales del Distrito 6, detuvieron con las manos en el cilindro de gas butano a Henry Gutiérrez, conocido como El Mandril, luego que sustrajera de la vivienda propiedad de Ashley Montano, que se encontraba sola con su bebé en el patio del inmueble. Es un menor concepto de nario que se ponía ahí donde yo estoy viviendo. Y sacó el tanque a la hora que me dormía, mejor dicho. ¿Estás sola vos? ¿Aprovechó de eso, me imagino? Sí, estoy sola. Pero lo sacó con otra persona. ¿Y te fijas a la otra persona? Sí. El supuesto delincuente actuó en compañía de otro sujeto, quien huyó del barrio ante la presencia policial. La progenitora del acusado de robo señaló que estaba cansada de malactuar de su hijo y que ya lo dejaba a manos de los uniformados. Nada más tengo que hablar. Eres un peor constituyente, doña. La víctima de robo interpondría la formal denuncia en la estación policial, ya que este ciudadano es considerado como peligroso, más cuando anda bajo los efectos de licor. En Acción 10, Jairo Castigo. La víctima de robo interpondría la formal denuncia en la estación policial.